Presencia inesperada, Lito, de paso por Saladillo. De paso y siempre buscamos un lugar rico donde comer, porque los músicos, vos sabés que yo tengo la teoría de que los músicos y los presos son los que más comen. Y el problema que tenemos los músicos es que están irregulares, el viaje, esto, lo otro, aquello, probar el sonido, volver, salir, la noche, es muy difícil comer bien, porque generalmente cuando estamos probando el sonido es el momento de la cena y no se nace. Entonces, cuando terminaste de tocar, te dicen, ya cerró la cocina. A la mañana cuando se muere, es un desmadre. Entonces, cuando estamos yendo para una gira, como ahora que vamos a 5 o 6 lugares, decimos, bueno, ojalá que tengamos suerte y encontremos un lugar rico para comer, porque muchas veces nos clavamos. Está Miguel, acá está. Pero, bueno, llegamos a este lugar que la verdad ya nos vamos a llevar una tarjetita cada vez que pasemos, muy lindo, la verdad, como comimos y está bueno. ¿Por dónde la gira, Lito? Mira, nosotros nos vamos a Bahía Blanca esta noche, mañana vamos a Las Grutas, de ahí vamos a Neuquén, de ahí a Enalroca, de ahí Villa Regina, y ahí volvemos para casa y a la semana salimos de nuevo otra vez. ¿Qué te pide la gente hoy? Y lo principal que te pide la gente, lógicamente, son canciones muy conocidas y en una historia larga como la mía, imaginate que las canciones de la primera época siempre tienen una ganancia de un año más, ¿no es cierto? Entonces te piden canciones. Te piden de la primera época, te piden de época intermedia, bueno, todas las que han sido más divulgadas te las piden. Igual la gente sabe que yo toco todo lo que se me ocurre cada noche en los lugares, así que yo mezclo donde improviso mucho, con el piano, con la guitarra, toco, estreno canciones nuevas, toco canciones viejas. ¿Seguís creando? Sí, ahora estoy sacando dos discos nuevos antes del fin de año, que salen por nuestro sello, por Melopea, y no, siempre estoy haciendo cosas, gracias a Dios, y siempre estoy haciendo lo que me gusta, que lo digo humildemente, es una cosa difícil, inclusive en el arte, ¿no es cierto? Yo no he parado nunca de hacer música y siempre hago la música que a mí se me ocurre, que yo escribo, sin por eso pensar ni que es mejor ni peor que la de nadie, pero es mi estilo, es mi manera. Y si tuviera que definir este momento en nuestra Argentina, en nuestro país, la cultura, la música, la política que a veces se mezcla, ¿cómo lo definís? Yo creo que estamos viviendo un año de, un año, una época de grandes oportunidades, de algunas cosas que nunca pensé en mi vida que iban a ocurrir, que tienen que ver con la cultura, con la inclusión social, con una cantidad de cosas. Desgraciadamente, pero bueno, estamos en la Argentina, Argentina es boca arriba, Argentina tiene gente que piensa de una manera y gente de otra, bueno, está bien. Entonces hay siempre mucha discusión. Yo trato de no oír las discusiones porque tampoco a mí me gusta inculcarle a nadie que tiene que pensar, mucho menos políticamente. La gente que me conoce sabe más o menos cuál es mi idea, porque también por tener ese idea en algunas épocas no pude trabajar, ¿no es cierto? Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Hay cosas que me parecen que están bien, hay otras no. Todo es perfectible, lógicamente, pero estoy contento de un montón de cosas que hace este gobierno y también a veces veo cosas que hace que no se le reconocen y que hay gente que miente, pero la gente que miente tiene que ver con intereses personales creados también. Siempre y finalmente uno tiene la sensación de que se está discutiendo de dinero. No sé por qué será, pero bueno. Gracias, Lito. Gracias a ustedes.